buenos días mi gente nos encontramos aquí ya alguien está recuperado como pueden ver ya empezamos a trabajar miren vamos a hacer este trabajito hoy miren el líquido que hay aquí miren el líquido que hay aquí detrás de esta pluma miren miren el problema que hay aquí miren miren ese tubo como está roto miren eso es un tubo roto ahí eso es un tubo roto el problema que yo tengo aquí el problema que hay aquí es el problema que tenemos aquí es que la llave del contador está dañada la llave del contador está dañada mira esto mira esto está dañado por más de esto da vuelta hasta con la mano y no cierra pero miren la tubería que hay aquí yo voy a sacar esta unión de presión que está aquí esta unión de presión que está aquí y como no tengo llave de paso ahí le voy a poner una llave de paso aquí para poder arreglar allí ese problema yo suelto aquí entonces esta agua es la que viene de acueducto la dejo botando agua para acá sueldo la llave de paso rápido y vuelvo y lo conecto para poder cerrar y matar el agua que está allá porque si con agua no puedo soldar oye esto es trabajando con el bin y yares ya el bin está recuperado ya empezamos a trabajar de nuevo te lo dice mira ya de aquí yo la saco y esto va a pegar a botar mucha agua a pegar mucha agua pero yo pongo el agua tiene para allá lo que pongo la llave de paso aquí para poder cortar el agua porque con agua ya no voy a poder soldar así que ahora ir mirando para que tú veas cómo se hace esta vaina oye aquí yo hago de todo de todo yo hago de todo lo que tú te puedes imaginar yo hago no le he hecho un hijo a él porque por lo que es mire ahí va eso ahí va eso ahora ahí está el agua cogiendo para allá ahora mira aquí tiene otro otro de esto ahí no tiene más empate que el diatre ahora yo corto aquí tengo que tengo que coger la misma medida de lo que se va a llevar la llave de paso porque cuando yo le ponga la llave de paso se va a alargar se va a alargar un poco tengo que poner entonces cierro cierro y puedo entonces continuar la mente como ven ya pude ya lo piqué pero este tubo se quedó con un poquito agua para yo sacar el agua miren lo que yo hago miren con esto yo le saco el agua porque con agua no suelda si le deja agua puedes estar todo el día tratando de soldar y no va a soldar así que saca de la guarda y no chupa padera chupa cuando tú no puedes operar chupa pues oye esto es vaciándole en ya ya le vacíe el agua ya dentro ahora eso con soldadura así que sigan viendo ya mismo que le voy a enseñar ya mismo el otro procedimiento corta lo hago como yo siempre he dicho el secreto de la soldadura es que el tubo esté bien limpio ese tubo que esté bien limpio no le puedes dejar ninguna manchita de esto líjalo bien bien y le echas pasta pero yo te recomiendo que le eches esta pasta para la mejor pasta que viene entonces le metemos la llave de paso ahí se fue como anoche como guinea en boca elvin que diga en boca vieja te meto el tu oreja así que oye voy a contar esto sigan viendo que esto es trabajando con yary elvin de camarógrafo porque no sabe hacer más nada pues me voy a soldar algo para que tú veas como te lo suelto bueno mi gente mira papi chulo está listo para recibir la mujer del ciclo ya terminé de soldar me tuve que quitar los tenis porque ahora es que viene lo bueno la moja ustedes nunca han cogido una moja bien moja pues ahora van a ver ahora voy a meter este tubo ahí ya puse la llave paso miren ahora voy a meter este tubo ahí vamos a vamos vamos a la carga ahora voy a meter este tubo ahí está miren me ensopé pero quedó miren ahora pan ahora cierro aquí ahí quedó ahora hay que bregar en el revolú allá oye mi gente lo que tenía era un rotito mira ese rotito ahí que tenía ahí en unión en un unión dicen que en la unión está la fuerza pero en esta unión yo no veo ningún tipo de fuerza porque me rompió el tubo y lo que están botando agua miren ahora voy a darle como esto es un trabajo como esto es un trabajo cambiar eso porque hay una varilla hay que romper yo lo que voy a hacer es que lo voy a tirar un puntito de soldadura al rotito y así se lleva porque al que le guste la porquería conmigo se jalta vamos ya no tengo más opción que un día te va a cambiar esa unión ahí supuestamente en la unión está la fuerza grábame eso mismo si estoy botando agua no voy a soltar así que corta el vídeo ahí y vamos a soplar oye mi gente seguimos espere la manguera para acá porque miren el rotito aquí miren el rotito y yo voy a soplar por aquí voy a soplar por aquí para que salga la cuadra en el agua saliendo por el roto miren ahora yo voy a seguir aquí soplando y soplando y soplando aunque me mareje y ya mismo le sigo grabando así que todo XVIII 2000 la todos ellos Dust los 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 les espera mi hermano cabrón brother las herramientas ay papá dios señor ay papá si era la pluma brother ay señor dios mio ah campeón ahora si era esa jodida pluma brother después que ellos tenían ese tubo vacío la madre jajajajaj a para allá me dio el agua por estar por todo el cerebro colo 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 te limpie hice tres cosas en una le di una limpieza nasal una limpieza oral oral por la boca sigue vacilando era lo que hiciste brother ya yo tenía ese tubo vacío ahora hay que volver a soplar a eso para volver a vaciar esta tubería de agua aaaah no se lo hachiste no se lo hachiste no se lo hachiste tu sabes que yo llevo media hora tratando vaciar ese tubo entonces tu vienes y abres la pluma si no lo hachiste ya te di tres limpieza en una ahora te mande a llamar corta corta el celular porque ya la madre no también me vas a cagarte Siempre vas a cagarte encima encima que tengo que estar en la madre. La verdad es que ya no tienes dientes que te tumben. Porque ya tengo una pena que te tumben los dientes que me les hago. ¡Ida es la tira!